Sede Televisión A las 8.30 pm se enfrentarán Plebellos contra Cimarron Tampoco te puedes perder los partidos del próximo jueves 11 de mayo En donde se enfrentarán Aliens contra Gladiadores a las 7.30 pm Lobos contra Halcones a las 8.30 pm A continuación te presentamos los resultados de la jornada 4 La tabla de posiciones y la tabla de canastero Ven y apoya a tu favorito Fomenta el deporte Este evento es patrocinado por Be Perfect El mejor lugar para el bienestar de tu piel Restaurant Bar El Barrigón Pizzería Michel Y Boutique Dubai Sede Televisión Borjando Ideas Borjando� ¡Gracias!